¡Ya! ¡Ataca! ¿Pero me hagas eso, papá, que te mira? ¡Venga! ¡Venga! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Venga, atácalo! ¡Cómetelo, leona! No hay conejo, no hay conejo, acércate. Tíralo una alpargata, que se pega ahora mismo un bote. Tíralo, tíralo. Sí, porque se desenfoca. Sí, de aquí es de donde va. ¡Uy, uy, uy! ¡Eh, eh! ¿Dónde vas, sargenta? No le dejéis pasar para las habitaciones. ¡Uy! ¡Ataca, ataca! ¡Atácale, atácale! ¡Atácale! ¡Cómetela! Se enciende, se enciende sola. Porque sabe que ella nos pertenece y nos pertenece y ese está fuera de nuestra jurisdicción. ¡Venga! ¡Tácale, leona! Tíralo una alpargata, tíralo, que va a dar un susto. ¡Ah! ¡Qué le haces pata! ¡Mirala ya, qué divertida! Y el otro ni se inmuta, ¿eh? Como la hagas y con una pata la tiras al sol. ¡Mamá, que le hacen daño el conejo a la... Como se gira y le pega un zarpazo, se muere, ¿eh? Te lo digo. Nosotros mismos. ¡Tácale, tácale! ¡Tácale! ¡Tácale! El kuni se come la cortina, tranquilamente. ¡Venga, échala, échalo! Como si fuera un sanfermín, venga. Que son los sanfermines, mañana son los sanfermines. ¡Venga! ¡Atácala! ¡Venga, échalo a los toriles! ¡Eh! ¡Que se sale, que se sale! ¡Se la ha escapado! ¡Eh! ¡Dale un zarpazo! ¡Ya! ¡Ya se le monta! ¡Eh! ¡Ay, con confianza! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mamá, que le va a hacer daño! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá, el conejo le va a pegar un... ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Lo ha dado, lo ha dado! ¡Le ha dado! ¡No le ha hecho nada, no le ha hecho nada! ¡Mamá, se van a hacer daño! ¡Que el conejo le pega! ¡Que no, hombre, que no! ¡Era suficiente que ella se dé cuenta! ¿Cuándo ella se dé cuenta, eras? ¡Mamá, le va a hacer daño! ¡Mira, de zapatillas! ¡No vale nada que le da el perro la pata al conejo! ¡No vale eso, dinero ni nada en internet! ¡Mamá, mamá! ¡Hala, levanta la pata! ¡No, trae! ¡Kira! ¡No! ¡Deja la Kira! ¡Le va a pegar el conejo un zarpazo! ¡Que no! Bueno, pues cuando gastéis 700 euros para nada, me lo decís. Sí, sí que le puede pegar un zarpazo. ¿Sabes? Bueno, ¿tú has visto muchos perros sangrando por zarpazos de conejos? No, no, pero es tan popular, pero la diferencia es sutil, ¿eh? Pero y los saltitos que está dando, si está disfrutando. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Hace ya muchos días que no sale el conejo de la jaula. Venga, la que... ¡Mamá, toma! Si queréis soltarla, la soltáis. ¡Sóltala, soltala! ¡Sóltala a la arena romana! Y en verdad necesita... ¡Venga, cómetela! Necesita moverse. Nos la teníamos que haber llevado tú ya también al parque. El cuní está confiando en sus posibilidades, ¿eh? Sí. Y además está ahí. Está como ahí escondido. Y se inmuta, tú. ¿Dónde está? Que no lo pillo. Me resulta difícil moverme la cámara porque no sé ni dónde está. Está temblando el conejo. No sé de qué será, pero está temblando. ¡Ale, Kira! ¡Kira! ¡Cogerla ya más! ¡Venga, ven aquí! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven, Kira! ¡Ven, Kira!